En esta última parte del panel vamos a hablar sobre las investigaciones internas, obviamente desde el punto de vista criminológico, es decir, desde el derecho penal. Y para este panel va a hablar el doctor González Guerra y el doctor Juan Rodríguez Estedes. En primer lugar le vamos a dar la palabra a Carlos, que se desempeñó como director nacional de política criminal en el ámbito del Ministerio de Justicia de la Nación, donde desde ese lugar no solamente participó en la reforma del Código Procesal Penal Federal y el Código Penal de la Nación, sino también puntualmente en la redacción de la Ley 27.401. Además, Carlos es subdirector del Departamento de Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Austral. Es el director de la Diplomatura en Compliance y Derecho Penal, junto con el profesor Matías Klein-Helpel, y es socio del estudio Ramírez y David. Así que le damos la palabra para escucharlo en este momento. Gracias, Carlos. Muchas gracias, María José. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias. Ya agradecí en el ámbito de las formalidades previas. Muchas gracias. Efectivamente, como planteaba Majo, a nosotros con el doctor Rodríguez Esteves, que es un placer poder compartir el panel con él, nos toca hablar de investigaciones internas, que es un tema que ustedes bien saben, se trabaja mucho y muy bien en el contexto del IAE. Por lo tanto, nosotros el abordaje que vamos a hacer no tiene que ver con el abordaje que se hace desde el management de las investigaciones internas, sino que, por el contrario, vamos a dar algunas pautas de las implicancias que las investigaciones internas tienen en el contexto del derecho penal y de lo que va a ser, indudablemente, la práctica penal. Un poco en broma y un poco en serio, desde el principio de la jornada de hoy, hablábamos si en realidad el compliance era un tema de management o era un tema legal. Y la verdad es que, como bien dijo la profesora Patricia Llerena, para mí es un tema conjunto. Obviamente, yo desde el ámbito del derecho penal trato de llevar el agua para mi bolino y Matías hace lo propio, pero yo creo que es un tema que necesariamente se trabaja en conjunto. Si uno le pregunta a los penalistas, se suele decir que el compliance es contingente a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin embargo, si uno tiene una visión más amplia, claramente eso no es así. Y claramente los abordajes del management y desde el derecho penal son distintos, aunque coinciden en un punto concreto, que es el punto en el que las investigaciones internas, sobre todo las investigaciones internas ad extra, o sea, las que son pensadas hacia afuera, terminan en el ámbito de la justicia penal y las consecuencias que ellos lleven. Piensen que nosotros hablamos del compliance y la ley y demás, pero lo cierto es que el compliance no es exclusivamente dependiente de la ley, menos aún dependiente de la ley 27401 en Argentina. Si uno hace un repaso de algunas resoluciones, por ejemplo, de resoluciones de la Unidad de Información Financiera, allí hay una que es la 30-2011, o sea, que ya tiene nueve años, que está en el ámbito de la prevención del delito de lavado, por supuesto, donde la UIF exige a las personas jurídicas que van a recibir una donación, y estamos hablando de una donación por un valor superior a los 196.000 pesos, esta filmina la tengo que ir actualizando a cada rato, pero si lo pensamos en el dólar oficial, son 2.400 dólares, o 1.050 si lo pensamos en el otro, o sea, muy poco dinero. Si una persona jurídica va a recibir una donación de ese monto o superior, ya la UIF le exige tener un manual de cumplimiento, hacer un mapeo de riesgo, una implementación de ciertas medidas tecnológicas, un oficial de cumplimiento, capacitaciones, o sea, básicamente muchos de los elementos que nos propone la ley 27.401 en sus artículos 22 y 23. Yo soy crítico, aunque como bien decía María José, no es que soy antidemocrático, que digo que el Congreso dinamita todo, que no se piense eso, pero lo que sí creo es que en los procesos políticos, para que un proyecto pueda llegar a un buen puerto y se termine convirtiendo en ley, pasa indudablemente por muchas manos, y en esas manos van cambiando cosas. María José fue muy clara en qué cosas cambiaron y qué impacto tuvieron en el ámbito del arrepentimiento de la empresa en sí, pero hay muchísimos ámbitos donde el proyecto de ley mutó, y mutó de una manera significativa. Una discusión muy fuerte que se había dado en el momento de la redacción original de la ley, tenía que ver con si los programas de cumplimiento eran obligatorios o no para las empresas, y ustedes saben bien que se decantó por un sistema casi mixto, donde es obligatorio para algunos tipos de empresas, sobre todo la que contratan con el Estado, y donde es optativo para otras empresas que no tienen esas particularidades. Pero también dentro de la propia redacción del artículo 22 y del artículo 23, se discutía qué cosas debían ser obligatorias dentro de los programas de integridad, y qué cosas podían ser optativas. Ahí, indudablemente, hay una decisión legislativa. El legislador optó por un camino, y yo creo que no fue finalmente el correcto, y es verdad que hubo una oportunidad, una oportunidad de corregir eso, en el contexto de los lineamientos que se sancionaron posteriormente. Sin embargo, si bien los lineamientos dieron algunas pautas concretas, creo que no terminaron de corregir del todo estas particularidades. ¿Y por qué? ¿Por qué lo digo? Porque fíjense que lo que se plantea, o los que se plantean como elementos obligatorios en los programas de integridad, en el artículo 23, son justamente el código de ética o de conducta, la existencia de políticas y procedimientos de integridad, las reglas y procedimientos específicos para prevenir los delitos, y la realización de capacitaciones. Sin embargo, hay otros temas que, a mi modo de ver, son muy relevantes, y entre ellos por lo menos dos, uno es el mapeo de riesgos, y el otro es el de las investigaciones internas, justamente que estamos hablando en este contexto, que creo que podrían haber sido obligatorias. Lo cierto es que, en cierto modo, y el profesor Rodríguez Esteves, que sigue en la exposición, tiene además una posición similar, con este carácter de obligatoriedad, en cierto modo, lo dejo que él lo plantee, pero yo creo que el artículo 9, del que muy bien habló el profesor Jaco Buzzi al principio, en cierto modo, lo plantea, o incorpora a las investigaciones internas, como obligatorio, por lo menos para aquellas empresas que pretendan, hacer una denuncia espontánea, y ser finalmente eximidas de pena, porque la denuncia espontánea se da, porque justamente el programa de cumplimiento funcionó, y funcionó a partir de una información que se detectó en una investigación, fundamentalmente, en una investigación interna. Por lo tanto, ese juego, creo que puede terminar, convirtiendo a las investigaciones internas en prácticamente obligatorias. Parafraseando un artículo reciente, en una revista importante, el profesor González Español, la revista Indret, tituló Zanahorias legislativas y palos jurisprudenciales, cita que, en cierto modo, también hizo el profesor Ramírez, lo que nos está pasando, y en Argentina todavía no tanto, porque no hemos llegado a... este contexto, es que aparentemente el legislador, con las investigaciones internas, con las exenciones de pena, con las posibilidades de acuerdo y demás, da una zanahoria legislativa para la empresa, o sea, el legislador da la posibilidad de que algunos institutos que se prevé en la ley sirvan para atenuar, o incluso para eximir de pena, pero después a la hora de intervenir la jurisprudencia, o sea, de intervenir los jueces, a veces esa situación se pone en duda. ¿Por qué? Y porque los jueces lo que hacen es no considerar válidas algunas de las herramientas por las formas en que se llevaron a cabo dentro de la empresa, y luego la información se terminó pasando a los tribunales. Hay algunos fallos del Tribunal Supremo Español, de la Sala Segunda, bastante interesantes en ese sentido, pero no tengo tiempo como para abordarlos. Pero sí que hay un caso que creo que es muy relevante, que es el caso del Volkswagen Gate, donde el Bundesverfassungsgericht, que es el Tribunal Constitucional Alemán, ha tenido la oportunidad de intervenir y decir cosas sobre investigaciones internas. Piensen que allí se había realizado, en el contexto de este caso, una investigación interna que tenía como distintas partes. Intervenían ahí, por un lado, abogados de un despacho de Estados Unidos, que era contratado por la empresa, abogados de Múnich, de un despacho de Múnich, y finalmente los abogados internos de la empresa. Y lo que pasó fue que la justicia avanzó sobre las investigaciones internas, tomó la información en allanamientos que hizo tanto a los despachos como a la empresa, y después el Tribunal Constitucional tuvo que decir si eso era válido o no era válido. Y la verdad es que creo que, en este caso, el Tribunal Constitucional Alemán se va por la tangente, porque dice, no tiene el respeto de las garantías constitucionales en Alemania, un despacho que está en Estados Unidos. Por lo tanto, la investigación, la información que se secuestró, es válida para la investigación penal. Con respecto al despacho de Múnich, en realidad era contratado por una de las empresas, y la causa era no contra Volkswagen, sino contra Audi. Por lo tanto, esa información se puede utilizar. Y finalmente dice, con respecto a los abogados internos de la empresa, es verdad, tienen garantías que respetarse, pero de todos modos, parte de la información se usa. Por lo tanto, atento, porque acá hay un problema de secreto profesional especialmente relevante. Por eso digo, cuidado con las zanahorias legislativas, que después pueden convertirse en un palo jurisprudencial. Y para terminar, justamente yo adelantaba al principio esta lógica de las investigaciones internas con vocación ad intra, adentro de la empresa, que son indudablemente y puramente de management, para mejorar la empresa, para mejorar después de esas investigaciones los programas de cumplimiento, etc. Pero también están las investigaciones internas con vocación ad extra. O sea, aquellas que van a brindar información a quienes están investigando desde el Estado. Van a aportar información. Y en estas, que justamente las que nos interesan en el ámbito del derecho penal, en estos dos mundos que convivimos, vamos a tener que tener mucho cuidado porque indudablemente, ni los jueces, ni los fiscales, están culturalmente preparados todavía para recibir pruebas que fueron recabadas e investigadas por otros. ¿Con qué parámetros? ¿Con qué respetos de la privacidad? Algo va a decir después el profesor Rodríguez Esteves. En segundo lugar, a veces los fiscales, en esta lógica de negociación, van a más y piden más, incluso que lo que la propia ley prevé. Pásenme más información, deme más esto, deme más lo otro. Y ahí corremos el riesgo, y este es el último punto, de saber cuál es el límite, cuál es el límite entre la obligación de informar que tiene la empresa, la obligación que tiene de informar, y los que los penalistas y los abogados llamamos el nemotenetur, que es el derecho a no autoincriminarse. Por lo tanto, en resumen, estamos en un momento muy importante donde van a empezar a llegar casos relevantes al ámbito de la justicia, donde fiscales y jueces van a tener que adaptarse a esta nueva lógica, reaprender, en cierto modo, el derecho penal, y quizás también aprender un poco de management y pasar por los cursos de Matías en el IAE para poder entender, en definitiva, de qué estamos hablando. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, muy claro. Bueno, ahora va a hablar el doctor Rodríguez Esteves, es doctor en Derecho por la Universidad Austral, es profesor de Derecho Penal y Procesal Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, es titular de su estudio jurídico y también se desempeñó como asesor de la subsecretaría del Ministerio de Justicia y trabajó estos temas. Juan, te damos la palabra. Muchas gracias, Majo, buenos días a todos, muchas gracias, Matías y Carlos por esta invitación, y bueno, estoy muy halagado, muy contento de compartir panel con mis amigos, digamos, del Departamento de Derecho Penal. Así que, bueno, voy a ser muy puntual, voy a ir directamente a ocho conclusiones y algunos puntos que quedarán para el futuro, así Matías nos invita el año que viene, ¿no? Como tan amable lo hace siempre. Así que, ¿cuál sería el primer punto que les quiero transmitir? Las investigaciones internas son un salvo conducto para la empresa. Y voy a subir un poco la apuesta del profesor Giacobuzzi. No solamente van a eximir de pena, sino que además pueden bloquear el delito. ¿Por qué? Porque esa denuncia, autodenuncia, tiene que ser espontánea. Es decir, si la empresa, como fruto de una investigación interna, conoce un delito y le gana en el tiempo al fiscal, además podrá ver bloqueada la tipicidad de ese delito. Primer conclusión. Porque ¿dónde aparecen las investigaciones internas en la ley? Aparecen para graduar la pena, aparecen en esta exención de pena, y aparecen en un artículo muy interesante, que es el que regula el tema del programa de cumplimiento, que dice que esas investigaciones internas deben respetar los derechos de los investigados. Los derechos de los investigados. Segunda conclusión entonces. No cualquier sistema de investigación interna va a ser adecuado. No cualquiera va a blindar a la corporación, sino aquel que respete las garantías judiciales, permítanme la analogía, de los investigados. Defensa en juicio, debido proceso, participación útil, poder ofrecer prueba. Las garantías penales siempre las pensamos frente al Estado. Hoy en día, en el ámbito del compliance, tenemos que pensar las garantías del directivo frente a la propia corporación. para que ese manual de cumplimiento sea adecuado. Tercer cuestión. Entonces, tengo dos niveles de garantías. Tengo la de la persona jurídica y tengo la del individuo funcionario de la empresa. La de la persona jurídica va a ser flexible. Es decir, va a ser menos exigente. ¿Por qué? Porque la propia ley en el artículo 11 dice que le serán aplicadas las garantías penales, procesales, en la medida que le sean aplicables. Es decir, deja una velocidad mucho más flexible, diría Silva Sánchez, para la empresa. En cambio, para el directivo, son las garantías propias del proceso penal. Dos ejemplos. Persona jurídica, Tribunal Federal Alemán y ley del 2012. En monopolios, en Alemania, no rige la protección contra la autoincriminación. Entonces, eso, digamos, no rige para la empresa. Pero, pero, para la persona física, sí van a regir las garantías. ¿Y esto por qué? Por dos enfoques. A ver, las investigaciones internas tienen un punto de principios, que es lo que Carlos González Guerra con Valer Garaus en un primer artículo original sobre el punto dijeron. Los empresarios son funcionarios públicos en esta nueva dinámica. Tienen la obligación de denunciar. Tribunal Supremo Español, Sala Segunda, 6 de febrero de este año. Un fallo muy interesante que legitima la denuncia anónima. Es decir, la discusión que tenemos los penalistas. ¿Vale una denuncia anónima? Bueno, acá se discutió la validez de la denuncia anónima en la empresa. Pero fíjense qué interesante estándar de disuasión. Con el canal de denuncias dice el Tribunal Supremo Español quien pretenda o planee llevar a cabo irregularidades conocerá que desde su entorno más directo puede producirse una denuncia anónima que determinará la apertura de una investigación que cercene de inmediato esa práctica ilegal. Contexto general. Contexto particular. Garantías de orden práctico. La primera, monitoreo de correos electrónicos. La Corte Europea de Derechos Humanos año 2017 bajó línea y unos principios interesantes sobre esto. ¿Qué dice? El correo electrónico personal es inaccesible no hacia el corporativo dependiendo de algunas condiciones. Primero, que el empleado sea avisado con anterioridad que en cualquier momento se lo pueda auditar. Segundo, limitado a determinadas características, trazabilidad del control. ¿Quién lo puede hacer y por cuánto tiempo? Y proporcional, estrictamente es un tema penal, proporcional, la injerencia a la intimidad con el fin buscado, peligro actual y sospecha, sospecha de empleado infiel y culpabilidad, indicio de culpabilidad. Entonces, con estos requisitos se avala el monitoreo de correos electrónicos. Italia, la Corte de Casación Penal, la Sala Cuarta del Tribunal Laboral de Roma toman estos requisitos. La Argentina, Sala Séptima de la Cámara del Crimen, Caso Pusil, año 2015, también recepta esto. Es decir, si el compliance avisó y el empleado sabía, notificado, lo puedo auditar en cualquier momento. Otra cuestión interesante, las entrevistas, lo que llamaríamos los procesalistas las indagatorias, es decir, la sospecha, véngase, siéntese y explíqueme. Desde 1981 rige en Estados Unidos la advertencia Action, que básicamente lo que se le hace decir es el abogado que representa la compañía, la representa la empresa, no al empleado. El secreto es de la empresa, no del que declara y como titular de ese secreto en cualquier momento lo puedo revelar y acudir al Estado a denunciar. Si en la lógica de nuestro país está regulada la autodenuncia, esto también parece ser interesante. Yo distinguiría dos tipos de casos para los auditores. Primero, si es un testigo, por ahí puedo no hacerle saber esta suerte de advertencia. Si es un sospechado debería hacérsela saber porque en la indagatoria se le hace también saber a la persona su derecho de negarse a declarar. Sin embargo, no podría dejar de mencionar que nuestra jurisprudencia en el caso Escanska, sala cuarta de la Cámara de Casación Penal fue más flexible que lo que yo estoy diciendo. recuérdense ahí que lo que había era una grabación oculta de una persona que estaba auditando los directivos de la empresa y hay una confesión en esa grabación que después se incorpora a la causa penal. La Cámara Federal dice esto es nulo porque fue una prueba llevada por al Estado cuando ya estaba iniciada la causa penal. La Cámara Federal de Casación corrige y dice no, momento. Y fíjense qué parámetro. El riesgo de una delación por parte del interlocutor es una posibilidad que se asume al hablar y que uno resigna sus razonables expectativas de intimidad al conversar con otro. Es decir, ahí la Cámara está diciendo usted habló habló espontáneamente y habló frente al auditor esa prueba vale. O sea, un criterio un poco más flexible. Tercer cuestión para delinear simplemente algunos temas interesantes yo creo que hay que hacer manuales de investigaciones procesales internas que regulen cómo se va a delimitar el objeto procesal para evitar una excursión de pesca. ¿Cuál va a ser el equipo y los estándares de investigación? Es decir, yo tengo que asegurar gente independencia del investigador. ¿Cuándo voy a notificar a los involucrados? ¿Cuáles van a ser las etapas, los requisitos de las entrevistas? Y además, ¿Cuáles van a ser los mecanismos para preservar la prueba? No nos olvidemos que esa prueba después la voy a tener que llevar al juez penal y va a tener que ser legal. Es lo único que a mí como corporación me va a exilir de responsabilidad penal. Si esa investigación interna no respeta las garantías no será adecuada en los términos de la ley. Y conflicto de intereses que bien lo señalaba Carlos que es un tema también que creo que da para mucho más pero dejamos titulado para el año que viene es varias preguntas. ¿Puede el abogado penalista representar a la empresa y representar a un directivo? Habría que ver muy bien complicado porque son fuentes de riesgo y responsabilidades distintas. ¿Puedo yo abogado que fui colaborador en la investigación representar después a un directivo en causa penal? Complicado también. Y es decir hay muchos temitas ahí. Para concluir entonces coincido y lo hablábamos antes con Carlos las investigaciones internas son obligatorias ¿y por qué? A ver es cierto que la ley dice podrán podrán pero como lo remite al código de ética y ese código de ética tiene que ser adecuado para exhibir la responsabilidad si ese programa de ética no responde a los estándares legales de investigación y de recopilación de pruebas no será adecuado y por ende tampoco será idóneo es decir me permito entonces concluir que las investigaciones internas si tienen este plus de obligatoriedad en nuestro sistema legal muchas gracias y de obligatoriedad